¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, hoy vamos a hacer la canción de Bad Bunny, Yo Perreo Sola. Así es, Cris, hola. Pues lo vamos a hacer, ya saben, con la MC 707. Hoy vamos a sacar la chonchota. Ya saben que pueden adquirir este artículo aquí abajo. Les vamos a dejar un link. Y también, Víctor Mari, cualquier cosa de producción, abajo en Instagram. ¿Cómo viste esta canción? Está bastante entretenida. Ya verás que nos tardamos bastante. Vamos a ver si lo puede hacer en menos de 5 minutos. Yo le voy a poner la voz de Bad Bunny. Así que vamos a ver qué tal sale todo esto. Y 5 minutos, Mari. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Que comience ya. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto en nuestra MC 707. Esperamos a que cargue nuestra nueva sesión. Y lo primero que vamos a hacer será modificar el tiempo hasta 97. Que es el tiempo que ocupamos. Y nos vamos a nuestro primer track. En el primer track vamos a cargar un kit de reggaetón de batería. En nuestro segundo track un sonido de bajo. Aquí está. Y en nuestro tercer track un sonido de sintetizador. Estos sonidos ya los teníamos previamente escuchados. Por eso sabemos dónde están. Y vamos a comenzar con nuestro patrón rítmico con la tarola. La escuchamos. Muy bien. Ahora enseguida va a haber varios patrones de bombo. Nuestro primer patrón será este. Y lo escuchamos. Muy bien. Nos vamos con nuestro segundo patrón de bombo. Con estos pasos. Lo escuchamos. Muy bien. Habrá otro patrón de bombo. Vamos a crearlo con aún pasos más cortos. Ya está. Y lo escuchamos. Ya está. Por último vamos a crear un patrón básico de reggaetón con bombo y tarola. Lo escuchamos. Muy bien. Enseguida vamos a nuestro track de bajo. Vamos a crear nuestra línea de bajo. Elegimos nuestra octava. Vamos a poner grabar, cuantizar. Y vamos a comenzar. Está la octava muy arriba. Vamos a cambiarla. Aquí. Me equivoqué. Vamos a borrar esos pasos. Muy bien. Ya nos quedaron nuestras notas. Vamos a copiarlas y a pegarlas en nuestros distintos patrones que ya habíamos hecho. Es muy fácil hacerlo en la 707. Y ya está. Por último, en nuestro último patrón van a ser notas distintas en el bajo. Vamos a grabarlas. Me equivoqué. Vamos a... Muy bien. Ahora sí, ya está. Vamos con nuestro sonido de sintetizador que ya habíamos cargado previamente. Lo escuchamos. Y ya está lista nuestra secuencia para que alguien pueda cantar. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No cree en amor de esta almofoda. Que DJ en la pon y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Ella más si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. 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 Y eso sería todo. Bien. Súper, súper retos logrados. Ya llevamos tres canciones bien logradas con la MC 707. Y está por ahí su hermana menor, la 101. Vamos a hacer más videos. Déjenos abajo qué canciones se les ocurren. No nada más de reggaetón. También qué podría ser de este. Electrónica. Trap. Lo que pueda. Hay buenas de David Guetta. De Avicii. Abajo déjenos saber cuál creen que esté acá medio perrona. Y a ver si la podemos hacer. Pues nos despedimos. Yo soy Christian Biff. Víctor. Cuídense. Bye.